hola qué tal estamos otra vez aquí para hacer una receta fácil muy fácil y económica y muy buena como siempre os pregunto cómo está y cómo no estáis pues yo siempre empiezo mi vídeo preguntando que espero que estén todos bien y agradeciendo todos los suscriptores que tengo porque tengo muchísimos seguidores y estoy muy 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 contenta lo tenéis que seguir tenéis que seguir suscribiéndose y compartiendo mi receta vale lo vamos a hacer choco en salsa es muy fácil de hacer y muy rápido vamos a hacer el caballo rápido o sea que es muy fácil para mirar por aquí lo que tengo chocitos en salsa vamos a ver los ingredientes mirar como por supuesto tenemos los chocos yo los chocos yo los he comprado limpios los podéis comprar más grandes más pequeños y los he partido así al cuadradito lo veis unos cuadraditos creo que lo veis bien vamos a hacer aquí hay como cinco chocos pequeños donde los grandes tres grandes con la cantidad que queráis como para dos personas aquí tenemos cebolla cortada muy pequeñita para que desaparezcan la salsa y ajitos tienen la visto tenemos tres dientes de ajo laminado y cebolla cortadita muy pequeñita un poquito de pimiento cortadito también en bruno a un chiquetito para que quede todo muy sutil la salsa que quede sutil bueno pero tenemos aquí unos clavitos no pimentón de la vera no picante porque le vamos a echar un par de guindiguitas le vamos a echar un par de guindiguitas veis que tengo aquí guindiguitas pimienta clavo pimentón potenciado de sabor de pescado sal vino blanco estos son y ahora le vamos a echar porque yo les compras y podéis comprar las señoras secas y hidratar la vosotros pero yo soy más cómoda de la que compró que ya vienen prepara y le vamos a una cucharadita de ñora que le viene muy bien a los choquitos aceite de oliva puro virgen extra siempre lo de nuestra tierra lo que me gusta utilizar y un poquito de coña estos son los ingredientes que lleva no lleva mucho ingrediente vale pues vamos a empezar y la vamos a hacer en la olla rápida lo podéis hacer también no había normal pero esto no era rápida mucho minutos ha hecho entonces si la ponía no ya no más va a tardar a 25 minutos el choco no es muy duro vamos a echar como dos cucharaditas de aceite tres cucharaditas de aceite de oliva virgen el oro de nuestra tierra vamos a ponerla el fuego ya el fuego pero que se caliente un poquito entonces se calienta rápido y aquí se vamos a echar la cebolla para que se vaya cochando primero vamos a echar la cebolla la hito y el pimiento y eso se indique pues ya con un poquito de vino un poquito de coña vale vamos a esperar que se caliente un poquito el aceite vale pues el aceite ya está caliente escuché como chiporretea le vamos a echar aquí le echamos la cebolla la cebolla la cebolla la cebollita le vamos a echar el pimiento picadito este que dejando que se coche de aquí acordaros que yo le voy a echar los caimitas esto es emocional que no quiera que no se la eche mirad dos le voy a poner para que le de una chispita picante le de una chispita y siempre si echa las callenas en el refrito va a coger mas sabor si las está ahí a la hora de la cocción no coge tanto sal no pinta tanto esto es solamente que darle una huequita muy pesquitito a 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 ah a a que a allá Pikachu mirad, ahora le vamos a echar medio vaso del vino que tenemos aquí, tenemos un vaso del vino, pero le vamos a echar medio para el fondo, porque el otro medio se lo vamos a echar luego después a los ocho, más o menos, ¿vale? medio vaso, y esto ahora hay que dejarlo, hay que esperar un poquito, porque el vino se tiene que evaporar todo el alcohol, que se reduzca para seguir los siguientes pasos. Bueno, pues esto ya está, ahora vamos a abrir la olla, ahí, esto ha tardado 6 minutos, y mirad que pinta, mirad la pinta que tiene, tiene una pinta espectacular, los chocos están tiernitos, tiernitos, esto lo podemos acompañar con una papita cocida, o esto, y ahora vamos a montar un plato, una papita cocida, le podemos acompañar una papita arrugada, que ya os he dicho, buscaré en mis vídeos, que os he enseñado a hacer las papitas arrugadas, o una papita así partida, se la echamos, como vosotros queráis, vamos a montar un plato para ver cómo queda, ¿vale? Bueno, pues ya está, ya hemos puesto una ración, esto es como si fuera una ración, vamos a retirar aquí el este, y aquí tenéis la ración, yo creo que así está bien, y ya os digo, si le echáis una papita, unas papitas arrugadas, acompañadas, con lo que queráis. Y ahora le vamos a poner, por ponerle algo, le vamos a poner uno aquí, así, una hojita de perejil, como para presentarlo, le vamos a poner, ahí tiene flor el plato, lo vamos a poner aquí, así, me gusta más, a ver cómo os gusta, a ver si os gusta. Bueno, y este es mi plato, de una receta que hemos hecho hoy, entonces, espero que os haya gustado, no podéis oler como huele, pero huele buenísimo, lo probé antes, que no me habéis visto, pero lo probé, y sale, y me ha quedado perfecto. Vosotros probadlo, y si tenéis que echar un poquito más sal, es un poquito picantito más salido, porque a mí me gusta, pero bueno, si no queréis, es opcional. Me despido de todos vosotros, para que no os sea muy pesada, que sigáis viéndome, que sigáis escribiéndose en mi canal, que yo voy a subir muchísimos vídeos, y compartir con vuestros amigos, para que vuestros amigos también se suscriban. Y así vamos a hacer una familia grande, 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 muchas gracias por verme, y un saludo muy grande, hasta la próxima.